Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno, en agua cero, lloran mis ojos como la tiniebla Y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya se alborota a mí, que yo latiendo, como el retiquen que arde una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombras de luces declinadas Los rios se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval, tiene la calma A todo río le pasa lo que siente, menos es el amor que llevo en mi alma ¡Ay, el amor mío! ¡Ay, el amor mío! Gracias por ver el video.